Gracias a este periodo de tranquilidad que hemos tenido en la Ciudad de La Paz, también quiero informar que las ambulancias están abastecidas de gasolina. Hemos realizado una labor importante con el Hospital de Clínicas, a los médicos y al personal a quienes debemos agradecer profundamente por el trabajo que han realizado. Estamos viendo la posibilidad de aprovisionar de alimentos a ese nosocomio, porque no existen alimentos, existen muy pocos para los enfermos y para los trabajadores. Quiero también resaltar que el día de hoy se han dado de alta 25 pacientes del Hospital de Clínicas. Estos pacientes han sido trasladados a lo más cerca posible de sus domicilios. Teníamos algún temor de que pudieran ser trasladados hasta sus domicilios. Afortunadamente las vías han estado expeditas. Y a todos aquellos lugares donde han podido llegar las ambulancias se ha llegado. Quiero también tranquilizar a la comunidad, porque el abastecimiento de medicamentos es absoluto, es completo. No vamos a tener ningún problema de abastecimiento en los medicamentos.